Hola, buenos días. Yo los saludo con estas noticias no muy positivas sobre lo ocurrido en las últimas horas en el municipio de Convención Norte de Santander, donde anoche sobre las 11 de aproximadamente fue atacado el batallón de energético vial número 10 acantonado, específicamente en el corregimiento La Esperanza. Este corregimiento pertenece al municipio de Convención. Según las primeras informaciones, el ataque por parte de grupos al margen de la ley aún no identificado deja como resultado un militar muerto y cuatro más heridos. De igual manera, también nos confirma que la vía que del municipio de Convención comunica al municipio del Tarra fue cerrada, pues al parecer un vehículo cargado con explosivos fue abandonado por los subversivos. Hay mucha preocupación dentro de las poblaciones, quienes además nos manifestaron que se escucharon muchas ráfagas de busil y luego también se escucharon varias explosiones. En este lugar de Norte de Santander opera el ELN y también hace presencia el EPL. Pues con estas noticias me despido y estaremos muy pendientes del desarrollo de estos hechos lamentables que se registran en la región del Catatumbo. Desde el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, Luis Enrique Cárdenas, Primera Hora.